Música Soñando con el artificial, jugando con el rock and roll Soñando con puertas y corticas, la vida siempre es un parón Música Soñando con el artificial, jugando con el corazón Soñando con puertas y corticas, la vida siempre es un parón Música Soñando con el artificial, jugando con el rock and roll Soñando con puertas y corticas, la vida siempre es un parón Música 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 Música